El próximo domingo 26 del presente mes, la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI realizará su carrera por el 61 aniversario, evento que promete ser trascendental y se realizará por primera vez en las nuevas instalaciones del Campus de Ciencias Sociales. En conferencia de prensa se dieron a conocer todos los pormenores de esta carrera que constará de 5 kilómetros y cuyo disparo de salida será en punto de las 6.30 de la mañana. Se competirá en las categorías libre en ambas ramas, así como estudiantes y personal de la UADI, por lo cual se espera una asistencia de poco más de 150 participantes. Además, habrá una caminata recreativa de 3 kilómetros. En la presentación de la carrera asistieron el maestro David Suárez Pacheco, director de la Facultad de Contaduría y Administración, el profesor Normando Rivas Cantillo, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deportes de la UADI, y Jesús Aguilar y Aguilar, secretario técnico del Deporte del Ayuntamiento de Mérida, entre otras personalidades. La selección Bonfil se proclamó monarca del primer torneo máster de softball 40 años femenil, luego de vencer el emocionante duelo de 8 carreras por 4 a la selección Mérida Heat, en la gran final realizada en el campo de la Cortés Sarmiento, sede del torneo que duró 3 días. Comandadas por Soledad Guzmán, quien lanzó toda la ruta y además obtuvo el título de mejor pitcher, las quintanarroenses anotaron dos carreras en el primer episodio, incrementaron con cuatro más en el segundo y cerraron su cuenta con sus dos últimas en la cuarta entrada. El tercer lugar fue para el equipo DA de Minatitlán, Veracruz. Por otra parte, André Alfonso, del Club Vipers de Veracruz, obtuvo el campeonato de bateo con puntos 727 de porcentaje. También se entregaron premios a las jugadoras que conectaron honrón de campo, como Nayeli Quintal, del Mérida Heat, Mariana Mauleón, del equipo Vipers, y Yereni Aguilar, del conjunto monarca Bonfil de Quintana Roo. Este torneo tuvo una duración de tres días y participaron equipos de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que compitió con dos representativos. Al final del juego, se procedió con la ceremonia de premiación en la que estuvieron presentes Daniel Pacheco, Juan Solís, Liliana Donadiu, Anjo Herrera, quienes forman parte del comité organizador, así como Jesús Aguilar y Aguilar, Secretario Técnico de Deportes del Ayuntamiento. El domingo 17 de diciembre, en punto de las 6 de la mañana, se realizará la Carrera del Pavo en Progreso, evento para el que se espera la participación de más de 600 corredores de la península y que tendrá como salida y meta el malecón del Puerto de Progreso junto al Museo del Meteorito, según anunció el comité organizador de este evento, encabezado por Romualdo Tecparedes, director de Deportes del Ayuntamiento de Progreso. La carrera será de 10 kilómetros y se participará en las categorías Libre, Submaster, Master, Veteranos y Veteranos Plus, pero también habrá una caminata recreativa de 5 kilómetros, teniendo una atractiva premiación en lo económico. Los organizadores han dispuesto que esta Carrera del Pavo sea una de las más destacadas en el Puerto de Progreso durante el mes de diciembre, ya que también hay otro grupo de corredores que organizará la tradicional Carrera de San Silvestre, última competencia deportiva del año y que también será apoyada por el Ayuntamiento de Progreso.